Al marisco, a bulón, lo llevo en el coraldón, la cabeza, el camarón, siempre se la quito yo Invito a esas personas que están viendo este video y no se han suscrito a mi canal Suscríbanse porque de verdad este canal va a traer muchísimas, muchísimas cosas nuevas Y voy a estar sorteando, si veo que de verdad mucha gente se suscribe Voy a estar sorteando pases de batalla a esas personas que estén suscritas a mi canal Así que si ustedes quieren ser de las personas que se van a ganar este pase de batalla O puede que estos pases de batalla en plural Pues solamente suscríbanse y estén activos en el canal para que ustedes puedan ganar las cositas que estén regalando en un futuro Así que habiendo aclarado este tema y habiéndole dado las gracias a todos ustedes De verdad, de verdad, otra vez, muchísimas gracias Pues ahora sí, vamos a proceder a lo que realmente importa Y como pues ya vieron en el título del video, Panteras En esta ocasión voy a estar tocando un tema O vaya valga, un top que se filtró o no se filtró, por Dios Que salió apenas a la luz por parte de la misma empresa de Garena Donde nos dan a conocer lo que para ellos, los creadores del juego Es el top 6 de mejores armas hasta el momento Yo no sé cómo le habré puesto en el título Imagino que le habré puesto top 6 de mejores armas de la temporada 3 o algo así Pero el punto es que estas armas que les voy a presentar al momento Son las mejores armas que hay para jugar en Call of Duty Mobile O sea, son las armas más rotas, son las armas con las que vas a matar muchísimo Son las armas más rotas que hay en el juego actualmente Así que sin más preámbulos los invito a que se suscriban, a que me dejen su like Y a que me dejen sus comentarios si ustedes son main o si saben utilizar muy bien estas armas Y pues nada, vamos a darle entrada al primer puesto o al puesto número 6 de este título Que vendría siendo el arma Dios mío que lo tengo por aquí apuntado y no me lo he preparado Que es el AK-47 Como pueden ver, como ustedes saben El AK-47 que la tengo aquí equipada Me imagino que estarán viendo también un gameplay de fondo ahorita mismo Esta arma la verdad es que la tienen ellos como una de las mejores armas que hay hasta el momento Y no es un misterio, la verdad que no es un misterio Porque ya muchísimos de nosotros sabemos que el AK-47 es un arma que tiene muchísimo, demasiado daño Con dos balas ya te está matando Dos, tres balas te mata porque tiene muchísimo, muchísimo daño Pero el problema que tiene es que tiene muchísimo retroceso Y es muy complicado controlar el retroceso de esta arma A mí en lo particular es un arma que me gusta mucho Pero sí, la verdad tiene muy, mucho, mucho, mucho retroceso Y es muy difícil de controlar, la verdad es muy, muy difícil de controlar Pero de que mata, mata, de verdad esta es un arma que se las recomiendo Que la practiquen, vaya, y que pues la practiquen muchísimo Porque no es fácil de controlar El siguiente puesto que nos deja aquí el, bueno aquí el tweet de esta personita de Garena Allá en Indonesia es un rifle de francotirador Este se lo lleva, el puesto número 5 se lo lleva el rifle de francotirador El DLQ-33 La verdad es que este sniper es uno de los, bueno creo que es la segunda arma que te dan en el juego Y la verdad es que está rotísima Muchísimas, muchísimas personas juegan con este sniper Porque prácticamente te mata de un disparo Y con este si tienes a 3 personas, a 4 personas en fila india, así en filita o en columna Te haces unos colateral increíbles Yo la verdad que mi máximo, mi máximo score en colateral que no se invoca por marizar O sea, ha sido de 4 personas así con una sola bala No lo tengo grabado en video pero la verdad es que estuvo genial ese colateral que me reventé Igual aquí están viendo un gameplay de fondo donde pues demuestra que esta arma es muy, 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 este, dañina Muy, tiene mucho daño Y la verdad es que para las personas que saben utilizar esta arma La verdad es que está súper, súper, súper rota En el top 4 tenemos un arma que yo personalmente en mi cuenta no la tengo La busqué y la busqué y la busqué y no la tengo Pero pues aquí les estaré dejando una imagen o un gameplay de fondo No sé si queréis, les estaré poniendo de fondo Que es la LOCS o la LOCS La verdad que esta arma no la conozco porque no la tengo Pero por el gameplay que estoy viendo o que vi y que les estoy dejando aquí La verdad es que es un arma que destroza, destroza muchísimo Y pues la gente de Garena allá en Indonesia Pues nos dicen que esta arma está rotísima Y que es una de las mejores armas que hay hasta el momento También en el puesto número 4 tenemos una ametralladora Perdón, una ametralladora, una subametralladora Que vendría siendo el AKS-74U Esta arma la tengo aquí La verdad es que esta arma sí la he usado Me gusta mucho, es una de las primeras armas que usé Después fui muy fanático de la MSMC Pero esta arma la verdad es que destroza, destroza muchísimo Aquí también están viendo un gameplay de fondo Donde esta arma realmente destroza, destroza al cortas Y si la sabes controlar un poco el retroceso a medias distancias También te destroza la vida Y es un arma que realmente les recomiendo muchísimo Si ustedes son muy... Dios mío que me están aquí Si ustedes son muy de utilizar esta arma Sabrán que esta te lleva a la victoria sí o sí Porque es una bestia, es una bestia bien hecha esta arma En el siguiente puesto, en el puesto número 2 Creo que vamos 2 o 3 La verdad que ya no me acuerdo en qué top vamos Es la otra arma que desgraciadamente no la tengo No la tengo yo, no la tengo en mi inventario Pero también les estoy dejando aquí un gameplay de fondo Que es la Manowar O la MOW como quieran llamarla Esta arma la verdad es que es muy parecida a la ICR Pero por lo que veo la verdad es que es más potente que la ICR Y destroza, destroza bastante Para estar en el top número 2 La verdad que esta arma pues destroza bastante Y también como nos dijeron los de Garena Esta arma es de mucho, de mucho cuidado No sé si después todas estas armas las vayan a nerfear Y les vayan a quitar un poco de daño Un poco de no sé qué Y las vayan a nerfear Pero por el momento actualmente en el meta que hay ahorita Que estamos en la temporada 3 A finales de enero Estas armas son las más potentes que hay Y la verdad es que la Manowar o la MOW No se queda corta en ningún aspecto Y esta arma si ustedes la tienen Si son afortunados de tener esta arma De verdad, de verdad se la recomiendo Porque está súper, 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 súper rota esta arma Y por último La última arma o el top número 1 Que nos dejan los chicos de Garena Es que tenemos la mentadísima Y la poderosísima UL736 Esta ametralladora ligera Que de ligera no tiene nada Porque cuando te la equipas Corres como un mendigo anciano Y vas súper lento Súper lento, súper lento Pero la verdad es que esta arma La verdad a pesar de su capacidad De 75 balas Y si le pones balas blindadas Como yo la llevo Tiene una cadencia Que para ser ametralladora ligera Destroza bastantísimo Y tiene muy, mucho, mucho, muchísimo, muchísimo daño Y esta arma la verdad es que es muy recomendable Al menos yo la utilizo para dominio Porque con estas armas O con esta arma Que es ametralladora ligera Que te da una capacidad de 75 balas Por cada ronda O por cada cartucho Pues te viene fantástico Para colocarte en B O colocarte en cualquier bandera Y estar metiendo fuego de supresión O prefiere Para estar ahí capturando Mientras los compañeros O los enemigos Tratan de irte a matar Pero tú tienes Una cantidad infinita de balas Y la verdad es que Esta arma Destroza Pero destroza muchísimo Panteras Muchísimo Y pues bueno Panteras Hasta aquí El top De Las armas Más rotas Que hay hasta el momento En la temporada 3 De verdad Espero que les haya gustado Aquí les estaré dejando La lista completa De las armas Por su clasificación Recuerden que la clasificación S Es la Es la O como se podría decir La columna Que las armas están Más rotísimas Son las armas más Chingonas Que hay hasta el momento Después viene la columna Del A Que son las armas Ya un poquito menos rotas Que las que están En el rango S Pero son armas Que están súper súper rotas Aún Y aquí les estaré dejando La imagen a pantalla completa De toda la tier list Que está hasta el momento En la temporada 3 De verdad Espero que les sirva Esta información Que les estoy dando Y si hasta el momento No tienen un arma favorita De verdad Les recomiendo Que practiquen Con una de estas Seis armas Que les estoy dejando Aquí a continuación Porque Esto los va a llevar A rangos altos Los va a llevar A maestro 3 A maestro 2 Aparte a esto Agréguenle que jueguen Con compañeros Que también sepan jugar Y que tengan Sus dos brazos buenos Y que no sean mancos Pues van a subir Como espuma A lo más alto De la temporada 3 Así que pues nada Panteras Con esto me despido No sé cuánto duró el video Pero espero que les haya gustado Que les haya servido Esta información Porque es información Que cura Y pues nada Los invito a que se suscriban A que sigan apoyando Este canal A que sigan formando Parte de esta familia Día con día Y pues ya Con esto me despido Y nos vemos en el próximo gameplay Hasta la próxima Bye 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 bye